Bueno, lo primero que quiero decirles es que hay 413 caballitos que están en mejores condiciones que cuando empezó el allanamiento el miércoles, ¿no? Porque hoy ha entrado alfalfa, mucho fardo de pasto, hay agua, ya pueden tomar agua, con lo cual eso es lo positivo que tengo para contarles a esta hora de esto que ha sido un verdadero horror. Este es el campo del horror, como empezamos a decirles hoy porque empezamos a hablar con vecinos aquí en Ezeiza que nos contaban lo que ellos vieron y que fueron el primer paso de la investigación porque gente que pasaba por esta, esta es una calle de tierra rural, que estamos muy cerca de la ruta 52, una ruta provincial, empezaron a ver que desde aquí mismo, desde la ruta se veían caballos muertos del lado de este campo, del lado de adentro, ¿no? Es un campo muy grande, más de 400 hectáreas. Encontraron cuando entró la policía 25 caballos muertos, algunos dentro de lo que es un riacho que pasa por el medio de este campo, que por supuesto está contaminado, es un campo que está muy cerca del country, el provincial, mejor dicho, la providencia, y que está a cargo, estaba regenteado, lo controlaba un tal Honorato, se llama Edgardo Raúl Honorato, un hombre que, tengo acá lo que es su prontuario, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis causas judiciales ha tenido en los últimos 10, 15 años, siempre ha salido bien parado, ¿no? Esto es lo que llama la atención hoy de los investigadores. Aquí hay una fiscal, Garrido, la doctora que está a cargo de la fiscalía 1 de Ezeiza, que lo ha detenido, su hijo está comprometido también, hay otro familiar que ha tenido otros problemas parecidos, el de cuatrerismo, que está con una pulsera en su casa, es una familia que se dedicaba a esto del cuatrerismo. ¿Qué pasaba con estos caballos? Bueno, aquí los acopiaban, y de aquí aparentemente los investigadores creen que iban a un frigorífico de Mercedes, en pésimas condiciones, muchos de ellos como estaban, iban a morir, y después se transformaban en carnes que se exportaba, o en mortadela. Esto es lo que hay para contar de esta verdadera historia muy triste. Hay muchas organizaciones que protegen a los alemanes, que están por aquí, que han venido a ofrecerse, a cuidarlos, de hecho van a ser seguramente quienes se encarguen del cuidado, de la protección de estos caballos. 413 están vivos, hay algunos que están muy mal, muy desnutridos, y 25 murieron. Una historia realmente de horror. Muchísimas gracias, Darío. Sí, una historia de horror sin dudas. Estamos con Andrea López, abogada, precisamente animalista. ¿Qué se puede hacer en estos casos, Andrea? En las causas de maltrato animal, tenemos hoy en día la ley 14.346, que es la que prohíbe los actos de maltrato y crudaldad animal. Esto está tipificado en el Código Penal, y establece penas de prisión de 15 días a un año, para quien realiza determinadas conductas que están descriptas en esta ley. Se separan los actos de maltrato y los actos de crueldad. Claramente con esta situación, se violaron varios incisos de esta ley, y no solamente no alimentar en cantidad y calidad suficiente, sino también crear sufrimiento innecesario, porque no es que no se alimentó de forma adecuada, sino que directamente se los dejó morir de inanición, de deshidratación, de un estado de caquexia, notorio y evidente para cualquier persona que no tiene conocimientos. Hay muchos caballos que se encontraron en una suerte de lago, que era porque los caballos querían pasar a otro... Y muchos murieron también intentando pasar a este lago. Entonces el dueño... La cual indica la desesperación de los animales. Por supuesto, y el estrés que vivieron, no al percibir que se iban a morir por inanición y deshidratación. De hecho, en el rescate que se hizo ayer, de los primeros animales que dejaron salir porque estaban agónicos, que fueron al CRE, tres de ellos, dos potranquitas, y una tercera que llevó muerta al lugar porque no resistió ni siquiera el traslado. O sea, estamos hablando de un grado de crueldad y de abandono notorio, evidente, doloso. Así es una diferencia entre maltrato y crueldad. ¿Cuál es esa diferencia? En realidad esta diferencia la hace la ley, ¿no? Brindar malos tratos tipifica una serie de conductas que tienen que ver con no dar alimentos en cantidad y calidad suficiente, exponerlo a determinadas condiciones climáticas, y demás. Y los actos de crueldad tienen que ver con una conducta, con un mayor disvalor por el accionar, como por ejemplo matar con espíritu de perversidad. Ahora, ¿no tiene que cambiar la ley? A mí, realmente, bueno, hablas de 15 días a un año y me resulta muy poco. Lo mismo se hablaba en el caso de Rubio, que es un perro que fue producto de una cosa muy, muy brutal. Hace muy poco hay todo un pueblo, una localidad movilizada. Y me acuerdo del caso del precedente, decime si estoy equivocada en traerlo a colación, de la urangutana Sandra, que en su momento el fallo había dictaminado que era una persona no humana y que era sujeto de derechos. O sea, no es solamente que maltrataste algo que era responsabilidad tuya, sino que es considerada sujeto de derechos. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo los abogados que nos dedicamos al derecho animal. Es de tratar de generar una jurisprudencia y un cambio de concepción respecto de la consideración de los animales en el Código Civil, específicamente, que los trata como cosas. El Código Penal los trata como víctimas, pero la realidad es que la sociedad ha cambiado y hay que ayornar también las leyes. Y, como bien decías, la Cámara Penal de Casación, con voto del doctor Slocar y la doctora Ledesma, ha dicho que los animales son sujetos de derechos y que merecen una protección. De hecho, en la 14.346 se imputa por maltrato animal, pero yo veo individuos. Yo considero que la persona que hizo esto, con estos animales, decidió matar a cada uno de los animales, porque los considero como individuos y no una manada. Considero que cada animal sufrió hasta que murió. Y, de hecho, los que están tratando de recuperarse, también tienen un estrés postraumático muy grande. Esa potranquita que vemos ahí en las imágenes está además estresada y en estado de shock por lo que vivió. A mí lo que se me ocurre mirando estas imágenes es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque además se está hablando de cuatrerismo, son animales robados, en principio. Se supone que es un activo para... Exacto. ¿Para qué te haces con este...? El tema es que si vos lo tenés como un activo y lo vas a lucrar y no considerás que es un ser sintiente que merece la protección y los derechos, los mínimos, derecho a la vida, tener una alimentación, una hidratación, y no te rinde dinero, ¿qué haces? Lo descartás porque no te está produciendo. Si, ojo, esto es una postura personal, la fiscalía está trabajando su hipótesis, por supuesto no la van a brindar porque tiene que ver con las tareas investigativas que están realizando, pero si estos animales se usaban para ir al frigorífico y por X razón no se podían hacer los trasladados porque dejó de haber connivencia, porque dejaron de poder subir animales sin papeles, sin poder acreditar cómo los obtuvieron y no los pueden trasladar porque se terminó la connivencia de ciertos sectores, ya no me sirven más, con lo cual voy a gastar dinero en fardo, los voy a alimentar. Lo dejo ahí. Esa es tu hipótesis, digamos, que los abandonaron porque no... Personal, a título personal, es la hipótesis que estamos manejando con la gente que está acostumbrada a asistir a este tipo de rescates porque es muy interesante lo que vos decías antes de empezar, decías, no quiero ver los caballos, lo decías atrás de cámara, y sí, esta es una realidad que no está visibilizada, nada más las proteccionistas, las organizaciones como el CRE, Caballos de Quilmes, que se dedican al rescate de caballos, ven esta situación más a cotidiano de lo que la gente cree. Andrea, ¿cómo se descubrió este caso? ¿Hubo una denuncia? Hubo una denuncia, una voluntaria que además pertenece a la organización dedicada a este tema de los rescates de los caballos, y a partir de ahí empezaron a acercarse las ONG que conocen sobre este tema, el CRE, al cual represento, Caballos de Quilmes, para ofrecer toda la logística, porque también es un tema aparte, pero no hay fiscalías especializadas en Derecho Animal, hay muy pocas en la Provincia de Buenos Aires. Y cuando yo voy a ordenar un secuestro, como fiscal, hablando de un fiscal, voy a ordenar un secuestro, digo, bueno, voy a allanar, secuestro armas, las meto en una bolsita, las rotulo, las guardo en mi despacho, ¿no? Se preserva la prueba. Cuando yo voy a hacer un allanamiento, voy a un secuestro de caballos, ¿qué hago? Los rotulo, los meto dentro de una fiscalía, digo, hay que establecer fiscalías especializadas en la temática. Un protocolo para actuar. Exactamente. Ahora, entonces la teoría sería, quien robó estos caballos los habría robado porque había un negocio que continuaba en el tiempo y no había problema, alguien cortó ese negocio, entonces ya tener estos caballos no... A ver, nosotros todavía no tuvimos acceso a la causa, hoy el doctor Bernabá, que representa Caballos de Quilmes, es un escrito para que se los tengan como particular, damnificado, así igual que él cree, para poder aportar datos, información, colaborar, incluso los voluntarios quieren ir a ayudar y yo sé que esto se tiene que hacer de una forma ordenada, la fiscalía no puede aceptar que todo el mundo, por eso nosotros lo hicimos como corresponde, presentando un escrito ante el juez que interviene para que se nos tenga presentes y poder ayudar desde la logística, desde las primeras medidas que se necesitan, hasta el tema de la reubicación y aportar todos los datos que nos llegan a las distintas páginas. Yo también represento Proyecto Valga Argentina. La gente ve esto, tiene conocimiento y empiezan a aportar datos que a lo mejor no se animan y es importante. ¿Es esto que es una barbaridad que nos conmociona, que nos impacta, ¿esto es más habitual de lo que todo el mundo supone? Sí, por eso me conmovió lo que decía ella, no quiero ver lo de los caballos, y yo miro las imágenes, me rompe el corazón, pero esto es cotidiano. El caballo de Quilmes, el municipio de Quilmes, uno de los más altos que tienen tracción a sangre, o sea, hay choques, hay autos contra caballos, caballos manejados por niños, o sea, cualquier persona que tiene un vehículo es sometido a un montón de controles, o no, BTV, papeles, seguro, me paran, un caballo lo conduce cualquiera, por eso es tan importante también, hoy estuvo el doctor Gary Salvo de Aluiza, hablando por la ley, no más TAS, tenemos que terminar con la tracción a sangre, esto está conectado, son derivados. Sí, una cosa es montar un caballo, y otra cosa es... No, 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 por supuesto, pero... Ahora, estás trabajando con estos temas, ¿hay mayor control en los frigoríficos? ¿Eso notas que esté pasando? La verdad que no, no lo noto, no lo percibo, igual, repito, nosotros todavía no estamos dentro de la causa, no sé qué se está investigando respecto de los frigoríficos que están en la zona, los que se mencionaron hoy como noticias respecto de que iban a investigar frigoríficos aledaños al lugar. Ajá.